Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una estación de perforación tenemos Underwater. Film dirigido por William Avang y protagonizada por Kristen Stewart, Vincent Cassel y T.J. Miller entre algunos otros, con una duración de 95 minutos del género aventuras, thriller, acción, fantástico y terror, fue estrenada en el 2020. Escuchad con atención, ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. Hasta dentro de un mes. Vamos allá. Underwater se abre con una serie de titulares de periódicos destinados a contextualizar el futuro de la humanidad. En unos pocos minutos nos enteramos de que las corporaciones han reclamado la trinchera marina llena de recursos. La plataforma submarina Kepler 822 es una instalación de investigación y perforación operada por Tainance Industries en la parte inferior de las fosas marinas y está a 7 millas debajo de la superficie del océano. Empezamos conociendo a la ingeniera mecánica Nora Price, que disfruta de la soledad mientras se cepilla sus dientes. Se le ve retirando suavemente una araña del lavabo del baño, cuando de repente un terremoto golpea, creando una devastación catastrófica en las instalaciones que envía a Nora corriendo por su vida, junto con dos colegas que se encuentran atrapados con ella. Junto con ella está Rodrigo y Paul y se dirigen a la bahía de la cápsula de escape. Luego nos unimos al capitán Lucien. Los tres descubren que todas las cápsulas de escape ya se han desplegado y el capitán Lucien es la única persona en el área cuando llegan los tres. Juntos llegan a la base de control y encuentran a la bióloga Emily Haverson y al ingeniero Liam Smith, quienes no tienen mucho éxito en sus intentos de hacer contacto con la superficie. Los seis más el pequeño Paul deberán intentar llegar y subir a la superficie, pero antes deberán caminar por el fondo del océano penosamente hacia la seguridad de la estación de perforación más cercana. Pronto, sin embargo, el grupo se ve perseguido por un horror aparentemente antiguo. Lucien sugiere usar trajes pesurizados para caminar una milla a través del fondo del océano hasta Reebok 641 con la esperanza de resurgir desde allí. Mientras descienden en un elevador de carga, el casco defectuoso de uno de ellos explota bajo la presión del agua. Por suerte, la tripulación sobrevive. Bueno, menos el pobre desgraciado. Qué adiviner de qué raza es, claro. Bueno, la tripulación sobrevive, ve un faro de socorro de una de las cápsulas de escape y a continuación Smith y Paul van a investigar. En una escala del 1 al 10, ¿cómo son los daños? 10. Hemos perforado el fondo del mar y no sabemos qué ha salido. Hay que llegar a la estación. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Andando. Cuando llegan al lugar encuentran un cuerpo entre los escombros. Una criatura emerge de la espalda del cadáver y les ataca, pero Smith, por suerte, mata a la criatura, o eso es lo que parece, y lo llevan dentro. Haverson, la bióloga, examina a la criatura y se da cuenta de que pertenece a una especie previamente no descubierta. A partir de aquí, la cosa cambia. Ya no están luchando contra solo un terremoto, sino con alguna especie no descubierta submarina. Pequeños pedazos de construcción del mundo abundan. Escuchamos la inteligencia artificial de la estación mientras ensalza alegremente las virtudes del empleo corporativo y nos ponemos las gafas de buceo junto a los personajes en los murales de los empleados que retratan a los buceadores de aguas profundas que descienden a las capas internas del infierno. ¿Vamos a caminar sin oxígeno suficiente por el fondo del océano? No sabemos lo que hay. ¡Una idea pésima! Si bien Underwater no es necesariamente una película que necesita personajes fuertes emocionalmente, es discordante que la razón de Nora para estar aquí y hacer cualquier cosa se explique durante una conversación aleatoria con Emily. También hay una toma de amistad y vinculación femenina que culmina con un momento heroico durante el clímax. El diseñador de producción, Neymar Marshall, demuestra ser el empleado más inteligente de la película. Bajo el agua, a menudo, tiene tanta atención al detalle como los clásicos de ciencia ficción que emula, que podrían ser Avis, Profundidad 6, Leviathan o incluso Alien. Mi valoración de Underwater es de un 6 sobre 10. Underwater es muy entretenida y desde los primeros 5 minutos casi no te deja ni respirar. En general, Underwater es una película bastante justa. Podría haber sido mucho peor, pero bueno, resulta ser una digna película de terror de ciencia ficción que vale la pena ver si te gustan este tipo de películas. Tiene un ritmo rápido de acción, tiene un buen conjunto de reparto y te va a poner al borde de tu asiento. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.